En un momento perdí, te ruego, no me dejes de amar, no me dejes de volar Por tu estar lejos de ti, no aguanto las ganas de vomitar mis amigos graves Han, se fueron, corrieron, al norte no sé a quién Nada puede cambiar, tus ganas de irte no les puedo borrar Todo se va junto contigo, no seas mala, no, no seas mala Tengo un par de libros por aquí, que dicen que me pueden ayudar, que aún no estoy tan bien Hay, te ruego, te ruego, te ruego, espero, que me ames otra vez Nada va a cambiar, tus ganas de irte no los puedo borrar Todo se va junto contigo, no seas mala, no, no seas mala Nada va a cambiar, tus ganas de irte no los puedo borrar Todo se te va Nada va a cambiar, tus ganas de irte no los puedo borrar No seas mala, no seas mala, tus ganas de vivir Je lo sé, je lo sé Te digo